¡Muy buena gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal y atentos porque la tarde ha venido movidita Gracias al Twitter de Major Nelson, conocido como Larry Here Y nos ha soltado un par de juegos retrocompatibles que han salido en el día de hoy, llevábamos desde diciembre Sin salir ningún juego retrocompatible, pues Major Nelson como que se ha soltado un poco la melena Después del escándalo de ayer de la cancelación de Excalibur, pues hoy ha sacado 7 juegos retrocompatibles Y empezamos con un juego arcade extraña, se llama este Es un arcade Después Splater, es otro arcade Es Crab Metal, otro arcade Y Casa Fantasmas Este ya no es arcade, este es un juego normal Así que... y después venimos a los platos fuertes, porque estos son los... este es como ha sido como un aperitivo Y los platos fuertes son, atentos, porque no deja nada que desear Viene con Battlefield Bad Company 2 Battlefield 3 Y Dragon Age Origins Parece que Major Nelson con la cagada de Microsoft ayer Dando a entender de que es mejor para los jugadores que no tienen Excalibur Según se ha leído en un... en un conocido portal Diciendo a FreeSpace como que lo mejor... es lo mejor para los jugadores que no salga Excalibur Ya que Platinum Games no estaba haciendo el trabajo correcto Y lo que iba a salir como, así de claro, era una chapuza Supuestamente Eso dicen ellos Pues chicos, esta... esta es la última más o menos noticia que ha habido relacionada con el mundo del juego Si viene alguna noticia interesante, pues la subiremos al canal Nos vemos en el próximo vídeo y gracias por estar ahí Chao 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 Gracias por ver el video.